Me siento muy contenta sobre todo apoyar al equipo de Paratekwondo mexicano con los objetivos que tienen en lo que es este año y este ciclo paralímpico y pues esperemos que pueda, más bien siga sumando a lo que es el equipo y sobre todo a los resultados que han tenido muy buenos el año pasado y otros años. Por una parte el poderles transmitir lo que es la experiencia como atleta y por otra parte aprender también de ellos, aprender también de la mecánica de ser entrenadora porque son dos cosas muy diferentes y pues el tener esta oportunidad con ellos pues para mí me pone feliz y me pone contenta porque es un gran equipo. Bueno, como entrenadora es que ellos puedan subirse a un pódium, que ellos puedan encontrar como esa felicidad en cada competencia y una vez que como atleta encuentres como la manera de cómo ganar medallas, de cómo sentirte feliz ganando, pues cada vez quieres mejorar y mejorar. Entonces es una constante en la cual ahora de este lado como entrenadora pues para mí será un privilegio estar detrás y poderles transmitir y poderles guiar también. Este año son tres objetivos en el equipo nacional de para taekwondo. El primer semestre tenemos campeonato del mundo que todavía no tiene fecha ni sede y el segundo semestre viene lo que es juegos para panamericanos, el cual es importante pero también empiezan los grand prix, que eso se suma mucho para el tercer objetivo que es el de clasificar a los juegos paralímpicos porque el primer filtro de clasificatorio pues es el primero de enero del 2024. Yo creo que algo que se asimila a como competidora, cuando yo era competidora, pues era poner corazón y alma y entrega en cada entrenamiento.